La reservación ya de poblanos, pero venimos exactamente, nosotros la visita es, Semana Santa y Pascua siempre a Acapulco, como todos ustedes lo saben, hay grandes porcentajes de ocupación. Venimos y salimos a nivel nacional a decirles, ayudémonos, ayudemos al país, cuiden a sus familias, cuidémonos nosotros con todos los protocolos necesarios que deben llevar a cabo cada uno de esos turistas.